En el uso de la voz, de la intervención de la senadora Giovanna del Carmen Bañuelos de la Torre del Partido, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, informo que tendrá una sola exposición en la primera ronda, por lo que tendrá hasta 10 minutos y no participará en la segunda ronda. Gracias. Apreciada Rosa Isela Rodríguez, Secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, bienvenida. Agradecemos su presencia en esta comparecencia. Asimismo, en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo celebramos que por primera vez en la historia la acompañan en este importante ejercicio de rendición de cuentas el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México. Saludo con aprecio y con respeto al licenciado Adán Augusto López, Secretario de Gobernación, quien tuvo que retirarse. Al general Luis Cresencio Sandoval, Secretario de la Defensa Nacional. Al almirante José Rafael Ojeda Durán, Secretario de Marina. Y al general Luis Rodríguez Bucio, Comandante de la Guardia Nacional. Igualmente, damos la bienvenida al doctor Santiago Nieto. Bienvenido, doctor. La seguridad es un tema de importancia para millones de mexicanos, por lo que su presencia ahonda en el diálogo y en el intercambio de ideas. Me congratulo que una mujer dirija una de las secretarías más importantes donde se requiere el más alto grado de capacidad, compromiso, honestidad y especialización en la materia. Como mujer, no puedo más que sentir orgullo de su trabajo, segura de que no descansará hasta regresar la paz a nuestro pueblo. Y en ese sentido, señora secretaria, apelamos a su sensibilidad, valentía y determinación para atender este lastre que asola en prácticamente todos los rincones del país. Aprovecho para agradecer su pronta respuesta a nuestro encuentro, reflejado en la reciente visita a mi estado del subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Verdeja, a quien saludo con aprecio, y quien se reunió en días recientes con nuestro gobernador David Monreal para delinear y reforzar la estrategia de seguridad. Quiero aprovechar para externar mi agradecimiento a las senadoras y senadores de mi grupo parlamentario por permitirme hacer uso de la voz. Los estados de Baja California, Colima, Durango, Nayarit y Puebla, sin duda, son estados que están bien representados y que tienen problemas en materia de seguridad, pero son extraordinariamente generosos al permitirme usar esta tribuna para iniciar mi intervención hablando de mi tierra, de mi estado, Zacatecas. Zacatecas es el estado de las fosas clandestinas, de los colgados en los puentes, de las balaceras, de los desplazamientos forzados. No es desproporcionado decir que el millón 600 mil habitantes de Zacatecas hemos padecido de una manera directa la violencia cotidiana. Lamentablemente, muchos han perdido a un ser querido, un hermano, una hermana, un hijo, una hija, han sido secuestrados, desaparecidos, violados, mutilados, masacrados. Por igual, empresarios y campesinos han tenido que abandonar su patrimonio. Su fuente de ingresos ha sido arrebatada por la delincuencia. Padres y madres aún buscan a sus seres queridos y la esperanza muere en cada ocasión en que es localizada una fosa clandestina. Trabajadores, maestros, médicos, enfermeros, niñas y niños han sido víctimas colaterales de la inseguridad y, en muchos casos, han perdido la vida. La violencia ha llegado a límites verdaderamente atroces. A las inenarrables escenas de enfrentamientos, asesinatos y masacres, hoy añadimos el drama del desplazamiento forzado de personas en comunidades con un alto índice de marginación. Hoy, en comunidades de los municipios de Fresnillo, Valparaíso, Jerez y Montescovedo, familias enteras han tenido que dejar su patrimonio forjado con sacrificio y trabajo a lo largo de sus vidas. Integrantes de células del crimen organizado los han sacado de sus viviendas. En el caso de Jerez, donde las autoridades han tenido que preparar albergues para las personas, decenas de familias viven en el hacinamiento, como da cuenta y tiene pruebas de ellos la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Los zacatecanos no queremos que se nos reduzca a una simple nota roja donde día a día masacres y escenas dantescas saturan a la prensa. No, Zacatecas es una tragedia que duele profundamente. Zacatecas ha sido violada por el crimen organizado. Zacatecas perdió la paz. Zacatecas es un infierno. En este recuento marcado por la violencia sin límites, me permito realizar los siguientes cuestionamientos. En lo inmediato y ante el desplazamiento interno forzado en comunidades de Zacatecas, ¿qué está haciendo la Guardia Nacional? ¿De qué manera trabaja la política de seguridad para restablecer el tejido social en los estados donde existen altos índices de inseguridad? A propósito de la Guardia Nacional, hay voces que afirman que no ha dado resultados y proponen replantear su actuación e incluso la estrategia en su conjunto. Además, sugieren que el cambio de mando a la Sedena corre el riesgo de militarizar a la seguridad pública. ¿Qué nos puede decir, señora secretaria, respecto a estos cuestionamientos? Lastimosamente, la violencia también ha alcanzado a las fuerzas policiales, estatales y municipales. Desde iniciada la llamada guerra contra el crimen organizado, los cuerpos de seguridad fueron abandonados a su suerte, sin capacitación, sin equipamiento, con pagos exiguos y falta de garantías para realizar su trabajo, lo que ocasionó que fueran carcomidas por la corrupción y, en muchos casos, secuestradas por la criminalidad. Me gustaría detenerme en este tema porque nos encontramos ante una terrible encrucijada. Por una parte, existen casos donde el trabajo de la policía responde a los intereses de ciertos grupos criminales, los cuales utilizan su posición de poder para vulnerar a la población. Pero en otros casos, encontramos buenos policías, que son la primera línea de defensa para contener la acción criminal, intentando garantizar el orden de la sociedad. Estos últimos son amenazados o asesinados por el crimen organizado. Por ello, la deserción de miembros de las fuerzas de seguridad, principalmente en el orden municipal. ¿De qué manera se puede apoyar a las fuerzas de seguridad a nivel local y municipal, desde la secretaría a su cargo, para que cuenten con herramientas para garantizar su integridad física y, con ello, la de la ciudadanía? Una de las principales causas de la violencia y la impunidad es la corrupción, que aún hoy existen diversos cuerpos de seguridad en los tres órdenes de gobierno. ¿Cuál es el avance que llevamos a nivel federal y en las entidades federativas en el proceso de certificación de los elementos policíacos? ¿Qué medidas se han adoptado desde la secretaría que usted encabeza para proteger la vida e integridad física de las y los jueces? Porque sabemos que las presiones y amenazas que reciben las y buenos juzgadores por parte de la delincuencia organizada también impide su buen desempeño. Hoy Zacatecas está bajo el mando de un aliado, el gobernador David Monreal Ávila, que forma parte de esta Cuarta Transformación y que sin duda tiene el gran reto de llevar la paz y la tranquilidad a nuestro pueblo. Y coincido con él. No es el mejor momento para gobernar, pero es el mejor momento para sacar la casta. No nos dejen solos. A través de la nueva Estrategia Nacional de Seguridad hemos afirmado que el uso exclusivo de la fuerza legítima del Estado no es la solución. Por el contrario, hoy contamos con un nuevo modelo de seguridad que coloca en el centro la atención a las personas y las causas de violencia y el delito, con énfasis en el uso de la inteligencia para con ello salvaguardar la vida. Actualmente, ¿cuál es el papel que desempeña la inteligencia en la seguridad pública para disminuir la incidencia delictiva? ¿Cuáles son los resultados de la colaboración con otras instancias del Gobierno de México, como por ejemplo la Unidad de Inteligencia Financiera? La impunidad es uno de los peores males que padece este país. Ocupamos el lugar 60 de 69 de acuerdo con el Índice Global de Impunidad 2020. ¿Qué acciones se están realizando desde el Gobierno de México para prevenir e investigar la comisión de los casos de homicidios dolosos? Y en otro tenor, el gobierno de Estados Unidos ha externado su preocupación sobre el tráfico de drogas provenientes de nuestro país y ha cuestionado la efectividad de nuestras políticas e instituciones para mitigar la elaboración y tráfico de drogas ilegales. Pese al Plan Iniciativa Mérida, no se establecieron criterios que permitieran resultados benéficos, para ambos estados. Ahora que está al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ¿cuáles son sus reflexiones sobre las medidas y el plan de acción referente al combate al tráfico, prevención y consumo de drogas? Y en este mismo sentido, donde los grupos delincuenciales buscan incrementar sus ganancias generando adicción en la juventud, ¿qué medidas de prevención se han adoptado para impedir que nuestros niños y jóvenes tengan acceso a este tipo de sustancias adictivas y mortales? Finalmente, con toda humildad y a nombre de todas aquellas familias destrozadas, le decimos, México nos necesita. Cuente con nuestro grupo parlamentario para contribuir a pacificar a nuestro país. Gracias por su respuesta, señora secretaria.